Que en la madrugada me encuentre cantando Dormido despierto yo vivo soñando Que jamás mi canto muera en el silencio Que se vuelva estrella en tu firmamento Que no queden huellas de tanto cansancio Que se morren solo con tomar mis manos No hay cosa más triste de un hombre sin sueños Una vez inhala no levanta abuelo Las voces de a poco se fueron callando Pero hay una eterna que sigo escuchando La vida es vigilia de ojos bien abiertos Que nadie te quite lo que llevas dentro Velando mis sueños voy por el camino Adentro de mi alma te llevo conmigo No hay cosa más triste de un hombre sin sueños Una vez inhala no levanta abuelo Se me hace que lo hicimos y